Eres un hombre muy joven. ¡Y guapo! No, pero eres un hombre muy joven. Has logrado una empatía maravillosa acá en Chicol. Gracias por invitarme. Ojalá que te haya llenado de satisfacción mi presencia. Lo que más me gusta es hacer feliz a la gente. A mí también, gracias. Y bueno, un mensaje para tu gente en este carnaval. Lo que quisiéramos se logró, Yurka, y de verdad que llenas de magia todo esto para nosotros tenerte. Es un motivo de alegría. La gente en la calle estaba eufórica y a pesar de que no pudimos llegar a todos lados, llegamos a donde se pudo porque esta estrellota tenía que llegar y cumplir como cumplió. Así que, Yurka, de verdad, te admiramos muchísimo. Tienes un ángel enorme y tenerte aquí es una bendición. Muchas gracias y denle un aplauso muy fuerte a Yurka. Yo les decía en la transmisión que estaba yo pegado en el carro tirando dulces y yo le decía, hay mucha gente que nos va a decir muchas cosas, pero la cara de alegría de la gente, este es mi último año. Me lo voy a llevar siempre en el corazón. Y todo ha valido la pena. Y gracias, gracias a ti, gracias. Gracias. Tu gente quiere que te quedes a bailar conmigo. Esto es contante y bailando, cerramos con fiesta. Vámonos. Ya no hay voto. ¡Hey! ¡Qué capa! Yo te lo sigo cantando, yo te lo sigo bailando, que eres un único que no puedo parar y si no puedo esperar y yo no puedo parar. Yo te lo sigo cantando, yo te lo sigo bailando, que eres un único que no puedo parar y si no puedo parar. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!